Cuasar TV, las noticias de Michoacán. En rueda de prensa, Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, informó que el Parotas y otro gatillero de nombre Emilio Corona Cabrera, de 27 años de edad, fueron abatidos a balazos durante un enfrentamiento registrado el fin de semana en Tumbiscatío. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Con la conferencia denominada Las perspectivas sobre el entorno social, político y económico de Michoacán, Adrián Huerta Leal, presidente de Coparmex, compartió entre más de 200 estudiantes las experiencias que en su vida lo llevaron a ser un prominente empresario. En el marco del V Seminario Internacional de Derecho y Ciencias Sociales organizado por la Academia Michoacana de Ciencias y el Colegio de Abogados de Michoacán, el dirigente empresarial compartió su historia y expuso a los jóvenes cómo desde su trinchera buscó el apoyo de las autoridades para abatir los crímenes y las injusticias. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Con la participación de 200 asistentes, se inició la vigésima edición del Congreso Nacional de la Ciencia y la Técnica con el lema La Comunicación Pública de la Ciencia y la Sociedad del Conocimiento. Este congreso se dedica en lo general a un tema de especial relevancia en el contexto mundial y nacional en que estamos viviendo y del cual somos actores. La configuración de una sociedad del conocimiento, uno de cuyos pilares es sin duda una sólida cultura científica de la población en general. Durante el evento, los organizadores refirieron que el encuentro es un espacio de intercambio de experiencias, resultados prácticos, ideas, innovaciones y reflexiones. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Luego de que ha circulado en las redes sociales una propuesta firmada por la organización Ciudadanos a punto de levantarse para desviar la caída en picada de Michoacán, que busca postular un candidato a gobernador emanado de la propia sociedad porque existe un supuesto hartazgo por los resultados de los políticos, el presidente de Coparmex expuso. Bueno, no me extraña nada, creo que es un pronunciamiento lógico, pues toda la ciudadanía está con el mismo tema. Ayer el mismo Ricardo Alemán en una nota del Universal hablaba de un hartazgo ciudadano y bueno, creo que hartándonos no va a ser la solución. Creo que más bien hay que participar, que hay que trabajar, hay que coadyuvar con las autoridades. Así mismo consideró que estas expresiones van a ser continuas y normales porque quieren ver nuevos perfiles. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. El Partido Acción Nacional es mucho más que coyunturas internas, declaró Antonio Berber Martínez, secretario general del partido de la Albiazur en Michoacán, en relación a la deserción del diputado Alfonso Martínez de la militancia del PAN. El PAN es mucho más que un proceso interno, el PAN es mucho más que una cuestión de coyuntura, el PAN es mucho más que una candidatura que se logra o que no se logra para una persona. Por supuesto que la ausencia de Alfonso Martínez se va a notar en el PAN de Morelia, por supuesto que así será, pero también quiero decir que hay otros perfiles en el PANismo de Morelia. En rueda de prensa, el secretario general Antonio Berber aseveró que no cerrarán las puertas a Martínez a pesar de su decisión. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. Luego de que la organización Ciudadanos a punto de levantarse para desviar la caída en picada de Michoacán dio a conocer una posición en la que se busca postular a un ciudadano como candidato a gobernador, con el afán de darle voz a la sociedad que ya está cansada de los nulos resultados presentados por los funcionarios, emanados de los diversos partidos políticos, la ciudadanía opinó así al respecto. Los entrevistados coincidieron en la necesidad de que los candidatos muestren verdadera vocación de servicio y conocimiento de la problemática de la entidad. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. La Cruz Roja Mexicana Delegación Morelia requiere de más de 80 mil pesos aproximadamente para la adecuación del área de rayos X de dichas instalaciones, declaró Armando Moreno, secretario del Consejo Directivo de la Benemérita Institución. Que va a dar una mayor calidad y seguridad en los estudios radiológicos que se realicen ahí en el gabinete de la Cruz Roja. El recital tendrá lugar en el Teatro Morelos de Morelia el 5 de diciembre, ya que en esta fecha se celebra el Día Internacional del Voluntariado. Para Cuasar TV, Héctor Moreno. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.